Alexa Suart, ella es maestra y es comediante, y pues como comediante y maestra nos comparte lo que se hace en el Consejo Técnico Escolar. Vean lo que hace el de Educación Física, por favor. A ver. Niños, ya leen, multiplican, dividen, hacen raíz cuadrada y eso que apenas van en primero. Son los mejores de toda la escuela. Ay, por favor, ¿qué van a saber hacer tus alumnos? Si tú ni siquiera vienes y cuando vienen nomás los traes a puros gritos ni les enseñas nada todo el día, te la pasas en el celular, te la pasas comiendo. No estén gritando, ¿sí? Somos maestros. Yo llevo muchísimos años en esta escuela y nunca había visto a una persona tan prepotente y tan presumida como la maestra que acaba de llegar. Le falta humildad. ¿Y por qué nos peleamos entre nosotros si todo es culpa del director? Viejo guango sin liderazgo siempre se la pasa ahí tratando de ligarse a las mamás. Yo soy un buen director. No me ligo a las mamás. Las mamás tratan de ligarme. Esa no es. ¿Qué culpa tengo yo de estar tan guapo e irresistible, compañeros? Disculpenme, pero esa no es una situación mía. Ay, como yo soy el maestro de Educación Física, a mí todo mundo me quiere. Las mamás, los alumnos, los maestros. Yo nada más vengo y me río. Y ni siquiera me acuerdo cómo acabé mi carrera. Creo que nada más anduve, corre, corre, buscando balones. Pero no, es una persona que la verdad insoportable. Bueno, yo no vengo muchos días y falto, pero también porque yo ya tengo mucho tiempo en esta escuela y a mí se me debe un respeto. Está bien, los papás no me quieren, pero... Esa es una cosa que me muerto. Ay, suelta. No suporto. Ya, 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 ya estuvo bueno de tanto pleito. Ya llegó la comida. A ver, ¿quién pidió tortas? También pidieron pozole. ¿Quién pidió guaraches? Allí están dejando todo. Ya sabemos que la culpa es de las señoras que siempre están allá fuera de chismosas y del supervisor. Nosotros como maestros no tenemos nada que ver con eso. Y las criaturas, menos. ¿Ustedes creen que eso sea real? ¿Así se vivirán los consejos técnicos escolares? ¿Quién sabe? Habría que ver, porque la maestra como muy conocedora, ¿será contexto? Ella, te digo, ella es maestra, pero es comediante, entonces... Pues, a ver, igualito, si son los de educación física. Ahí está, ahí está. Un poquito de humor.